El día de hoy tenemos un reto bastante complicado que es Con una rampa cruzar el mapa de GTA V completo Pueden creerlo, va a ser una locura Dale like en este momento si tú crees que con tu vehículo cruzarías todo el mapa de GTA V Suscríbete en el botoncito rojo que es bastante importante sin más que decir Porque si no le das like en los próximos 3 segundos el video se acaba 1, 2, 3 A ver vamos a llegar a donde han puesto la rampa más grande de todo el mundo Voy a admitir algo, he modificado la bicicleta con turbo Oh no, 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 no Estamos en la rampa pero no me puedo ir así, no me puedo lanzar así Me tengo que poner ropa, ay que me pasó en la cara ¿Qué te pasó Michael? Señores y señoras, Michael está listo para saltar la super ultra mega rampa Que miren esto, se ve el monte Schiller Vamos a saltarla, aquí está todo el mapa, cruzaré todo el mapa En ese momento se abren las encuestas, comenta sí o comenta no Vamos a ver si es posible llegar al extremo del mapa Completando la misión a la perfección Vamos a ver si es posible llegar hasta el monte Schiller Ahora sí nos aventamos con la que trae toda la farmacia No, corrijo, corrijo, perfecto Agarramos rumbo y ahora sí No, 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 no Creo que esa camioneta está bastante pesada para completar la misión Señoras y señores, Michael está listo para lanzarse Obviamente el casco, ¿no? El casco es bastante importante Wow, se viene lo épico hermano Se viene lo épico Vamos, vamos a ver si con la bicicleta lo puedo lograr Perfecto Me anclo al suelo super ultra mega bien Y ahora simplemente queda pedalear, pedalear, pedalear Llegar a la rampa Vamos a ver si lo logro Vamos, me das donde llego Vamos, no puedo creer No Casi nada Perfecto, pero recordemos que esta es una bici Y ahora vamos con un auto mucho más rápido Ya sé, ya sé Dije que un auto mucho más rápido Pero no Un camión de policías creo que será la solución Ay, 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 atentos Esto puede terminar muy bien o muy mal ¿Están listos? Agarramos aire Agarramos fuerzas Y ahora sí a cumplir el reto más difícil de todo GT5 Vamos, por favor Pégate al piso Pégate al piso Oh, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahora simplemente tengo que controlarlo No puedo creerlo No puedo creerlo Está siendo una locura ¿Están preparados para esto? Vamos a despegar Vamos Adiós, baby Wow Seguimos volando Seguimos volando Ahora el camión llegó mucho más lejos Y llegamos justamente aquí al árbol Uh, uh, uh Es el momento de sacar otro auto Ahora sí Ahora sí Uno más rápido Pero dicen que si le das like a este video Llega más de 15 mil Aparece un auto Por arte de magia ¿Será cierto? Vamos a probarlo En 3 2 1 Ahora Wow Eh, aquí no nos andamos con juegos, eh Aquí no nos andamos con juegos Aquí está No, no, ya O sea, si digo Denle super like ¿Qué va a salir? ¿Va a salir un super ultra mega auto? Tal vez, tal vez Ahora Vamos a ver si es posible con este Vean esta belleza O sea, este auto promete ser muy, muy rápido Es más, me pondré el tacómetro Para que ustedes puedan ver la velocidad real del auto Y ver a cuánto podemos llegar Va a ser el momento ¿Podré completar el reto? Tal vez Tal vez lo podré completar Vamos a ver si es posible Ahí estamos Ahí estamos Tomamos posición nuevamente Perfecto Uh, uh, uh Excelente No puedo No, no manches No, uh, uh Wow Vamos super ultra mega rápido 300 kilómetros por hora ¡Vamos! Uh, uh, uh 160 Vamos bajando de velocidad Vamos bajando Al parecer el camión fue mucho más rápido Que este auto de carreras ¡Wow! No le pasó nada No, no, no Ahora tengo que sacar uno mucho más rápido Y ahora sí Ver si podemos llegar mucho más lejos Me ha sacado un eléctrico Un auto bastante potente Vean esta belleza Ahora vamos a saltar ¡Wow! Cada vez me ponen retos más complicados En serio Pero no me rindo, ¿eh? No me rindo Vamos Ahí está Lo agarro Lo agarro Puede que sea mi momento, ¿eh? Puede que sea mi momento Lo he agarrado perfectamente la curva ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Es un jet! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vamos super salto Se viene ¡Vamos! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¡No! ¡Wow! Estoy súper emocionado, ¿eh? Estoy súper emocionado Hemos llegado súper lejos ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado, señor! Ya me cayó todo el semáforo encima Pobre carro Y ahora Vamos por el siguiente Ok Casi completaba la meta, ¿eh? Casi completaba el reto de llegar de un punto A al punto B El punto B es el Montechillar Así que No sé, no sé Puede que el siguiente auto lo logre Me voy a poner una motocicleta Para ver si puedo llegar Porque una motocicleta es mucho más liviana ¿Están listos para esto? Gasquito puesto La famosa Batty Ahora Es el momento, ¿eh? Es el momento Bajamos lento Eso es el truco ¡Upa! Agarramos a la perfección Y ahora No despegamos ¡No despegamos! ¡Uh! ¡Wow! Voy súper rápido Casi 300 kilómetros por hora Es una locura ¡Es una locura! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuidado! Ya nos dimos cuenta de algo Ya nos dimos cuenta Y es que una motocicleta No nos va a ayudar a llegar Ahora he sacado esta bestia Este auto Y tiene turbo, ¿eh? Este sí tiene nitro turbo No sé cómo decirle Pero estoy preparado para esto Tiene seis llantas Seguimos cayendo Seguimos cayendo Agarramos ¡Ahora! Pisamos a fondo Pisamos a fondo Que se viene lo bueno Se viene lo bueno Primera persona ¡Wow! Puede que salgamos volando ¡Puede que salgamos volando! ¡Nitro! ¡Uh! ¡Vamos! Vamos a ver hasta dónde llegamos Vamos a ver hasta dónde llegamos No manches No manches Sigimos volando ¡Oh! ¡Wow! No puedo creerlo Creo que hemos llegado mucho más lejos Que cualquier otro auto Y el auto sigue intacto ¿Lo pueden creer? Lo pueden creer Pero no No hemos completado el reto Que era cruzar hasta el Monte Schillard Ahora sí Sacaré el auto especial Todos atentos Sentados Que viene lo difícil Vean nada más Lo que tenemos aquí atrás Esto no es un juego, señores Esto es la realidad Estamos preparados Con tres botellas de nitro Un propulsor de jet Ahora sí Ahora sí viene lo chido Ahora sí viene lo serio Vamos a cruzar el Monte Schillard Que el reto tiene que ser cumplido Ponemos primera persona Vamos súper rápido Se ve perfectamente desde aquí ¿Eh? Se ve perfecto Nitro Ahora No se ve nada No se ve nada ¿Será que si voy a llegar al Monte Schillard? No puedo creerlo Cada vez vamos más locos Vamos Perfecto Perfecto Schillard ahí te voy Estoy dando un buen de vueltas Ya me mareé Ya me siento Oh qué onda Wow Ya me siento mareado Ya me siento un poco mareado Me siento como en el espacio Hemos llegado casi al Monte Schillard Ponemos un poco más de nitro ¿Qué dicen? Un poco más de impulso Ahora Vamos Perfecto Ya que tiene una turbina Por eso es que hemos llegado tan lejos Gracias a la turbina que tiene el auto Vamos Vamos Literal Solamente tengo que ir controlando el vehículo Y voy a llegar al extremo de la ciudad Con nitro Propulsores Prácticamente De todo Es una locura Es una locura Este es el auto ideal Para pasar de un lado a otro Vean esto Vean esto Hemos cumplido el reto a la perfección Perfecto Vamos Hala Creo que me he quedado sin puertas